Si, todos flotan y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarás ¿Qué onda Breakers? Mira, ahí está Claudia, haciendo ese pato Pues el día de mañana estaremos yendo al estreno de El Payaso Eso Y pues quisimos darles antes como nuestras impresiones antes de ver la película Es una película que yo vi de niño, o sea, Payaso Eso, Pennywise ¿Tú no la viste de niño? Y así como vimos el tráiler, pues se ve buena Pero yo voy con bajas expectativas, pues el payaso ya O la película la manejan como más de terror, más de suspenso, más de terror, más de impacto O sea, ¿qué quiero decir con esto? Más de que van a manejar el del payaso, está escondido y te va a aparecer detrás de la alacena Abajo de la cama, abajo de tal, no sé, a lo mejor yo digo de algunas partes, ¿no? Pero en esta película, pues sí, se ve que hay más producción Es un terror más de impacto Entonces yo siento que voy por con bajas expectativas Tal vez no tan bajas de cero Sí voy a recordar cosas Yo siento que la de niño, cuando la vimos de niños, va a ser mejor ¿Tú qué piensas? Uno, que necesito ver la película anterior, echármela así toda de corridito, corridita Pues solamente he visto como partecitas Y pues la verdad yo creo que sí voy con altas expectativas Uno, pero ahora sí ver la película y verla en el cine y así Y a mí sí me gustan más las películas como el terror y suspenso y eso Entonces, me da la atención Y pues mañana les estaremos contando qué tal nos pareció la película Oh, anda vaquero ¿No quieres un globo? ¿Eh? A ver, vamos a ver ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues qué creen, acabamos de salir de ver la película Eso El payaso eso Sí, pues vamos a dar nuestras primeras impresiones Vamos a dar más o menos como la vimos Y pues cabe recalcar también que Ella no había visto la serie de los noventas Yo me eché toda la serie de los noventas La primera, la segunda Cuando están grandes, todo Me eché todo Y ella no Entonces vamos a tener como dos críticas diferentes Antes de eso Yo voy a dar mi calificación Mi calificación para esta película es un 8.5 Yo le pongo un 8 ¿Un 8? Yo le pongo un 8.5 Ahora, ¿cuál es tu crítica acerca de la película? ¿Qué viste? ¿Ambientación? ¿Personajes? Pues fue una película que había estado esperando por mucho tiempo Tenía como ciertas expectativas No he visto ni la serie ni la película anterior Por lo cual no puedo hacer una comparación Sin embargo fue una película que me mantuvo entretenida Captó mi atención La actuación de los chicos me pareció muy buena Se la compré, muy creíble El payaso no me causó mucho temor, terror Fue más como esas escenas donde sale de repente el suspenso de Madre, ya va a salir Y los sombritos de fondo Pero me pareció buena La ambientación de la película de los noventas Estuvo basada en los años cincuentas Esta película que vimos es una adaptación en los años ochentas Entonces cambia un poco No pierde la esencia que tenía anteriormente La actuación de los niños es magnífica Es muy buena Recomendable para venir a verla De Pennywise Quiero recalcar un punto aquí A mi punto de vista Me gustó más el payaso de los noventas A mi punto de vista Este payaso Pues da terror Pero es un poco más producido El payaso que nosotros vimos en los años noventas Pues ya se venía más natural Unos colmillotes La ambientación La música también Porque te transmite esa sensación Como a veces de Para los niños de juego De chistes Y cuando te remite A lo que es el terror Cambia la música Drásticamente Y como que si te llega Si sientes ese Ese como que te mete a la película Otro dato importante Es que en la serie de los noventas Antes el protagonista O yo siento que había más protagonismo Hacia el payaso Hacia Pennywise En esta película Hay más protagonismo Hacia los niños Si ustedes ya llegaron a leer el libro En el libro Si aparece Pennywise Pero aparece más Como los temores de los niños El temor de cada uno En la serie de los noventas Casi no vimos eso Vimos más al payaso Más su protagonismo Y en esta película Si vemos más El miedo de los niños Y ya posteriormente En cachos Y aparece Pennywise En algunos No toda la película Está apareciendo Pero aparece más El temor de los niños Otro punto a recalcar Es que Yo venía con bajas expectativas Pues los trailers Aparecía como un terror No sé cómo llamarlo Pero a lo mejor A ver si me llegan a entender Un terror de impacto ¿Qué significa esto? Cuando ves Cuando ves una película de terror Cuando ves una película de terror Regularmente lo que te da miedo A ti O a las demás gente Es que El director Yo creo que lo maneja Con un punto El de Te aparece debajo de la cama El monstruo O el sonido te cambia muy drástico O te aparece No sé Algo de impacto Algo rápido Eso es lo que te da miedo Y en esta película Bueno en la serie de los noventa El terror era psicológico Como que La actuación de Pennywise Su forma tan loca De pensar De ser De jugar con los niños Y de por ejemplo Hasta el globito Eso es como que Algo psicológico Si te metía mucho En el papel Y mucho Bueno si te metía mucho En el terror En ese que te daba miedo Y en esta película Si lo maneja Pero yo creo que Ya se basa más En ese terror de impacto Que en un terror psicológico O el ¿Qué miedo? No 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 vas a salir así No vas a venir a ver Una película terrorífica Pero si te vas a recordar Cosas de niños Si ya la viste Si no la has visto Pues vas a venir a ver Que es lo que están hablando todos Y es una película entretenida Chistosa cuando debe de ser Agradable cuando debe de ser La otra película También era así Un poco sangrienta Ah si es cierto Hay otro que nos sorprendió No los vamos a espolear No queremos Pero hay unas dos O tres escenas No muchas Que son más gore También Como que está un poco Más fuerte En el sentido También De cómo hablan los niños De algunos De algunos chistes De los niños De algunas cosas Es que no quiero espoilearlos De algunas Cosas fuertes De su vocabulario Le pegaban a los niños Cositas que si lees el libro Te vas a dar cuenta Está un poco más apegado También a ese sentido En los libros En el que te vas a dar cuenta Más de los sucesos A comparación de los noventas También hay que tomar Fue el año de los noventas Otro tiempo Tal vez otros prejuicios Y pues hasta ahí Y cuando tú estés aquí Conmigo También flotarás Y bueno Breakers Hasta aquí nuestro video Del día de hoy Espero les haya gustado Esta nueva sección Que se llama Movie Time BT BT es Break Time ¿No llamará? Entonces nos haremos bien En otro video En otro lugar De la Ciudad de México Y los dejamos Con esta bella vista De la Torre Latina Bye Bye ¿Sí grabé? Sí Pero yo sí